Decirle a toda la comunidad, a toda la opinión pública, que estamos con un trabajo articulado no solamente con las instituciones que están presentes, sino también con nuestra Fiscalía General de la Nación, el CTI, quien ha hecho un importante trabajo en la judicialización y de igual forma con las instituciones de control en materia de seguridad, nuestra Defensoría del Pueblo y nuestra Procuraduría Nacional y podemos decirle a ciudadanía que estamos haciendo un trabajo muy puntual, focalizado, atendiendo los temas más apremiantes y también dentro de la órbita de todas las actividades que se encuentran en materia de observación y regulares para la seguridad en el Departamento de Santander. Por eso desde el señor Mayor General de la Reserva, Juvenal Díaz Mateus, decimos que estamos trabajando por la seguridad de Santander y estamos haciendo un posicionamiento efectivo con todas las instituciones para afrontar la amenaza de seguridad que llega al Departamento de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!